Buenas noches Perú Pero todavía no lo he escuchado, lo estoy viendo, me veo las caras, pero vamos, vamos, ¿cómo está la gente de Perú? ¿Cómo está la gente de Perú? Yes I, Rastafari Yes I, Consciousness, Conciencia, Historia, Rastafari, Cultura Damos mis caballeros, con este público tan bello, con esta iluminación que nos da estar en este país Nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? En parte de la banda, Rastafari Le damos los gracias por haber venido y espero disfrutar del concierto, ¿ok? Vamos a darle un gran aplauso, un gran aplauso para recibir al señor Johnny, Johnny Rastafari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!